Quiero mis cosas de vuelta. Quiero mi brazo con la cicatriz de la tenacilla, mi pierna con la picadura de pulga, mis pies encallecidos y mi lenguaje agudo de vuelta en mi boca. Plátanos fritos, rumbo de viña y perra, Zona y Joseph and Jules. Yo quiero mis propias cosas como yo las viví. Y dame mis recuerdos. Lo que yo estoy cuando estaba ahí, tú no los puedes tener, ni hacer nada con ellos. Robándome mis cosas no hace que sean tuyas, hace que sean robadas.